bueno pues les voy a mostrar este video aquí subió el hoist todo hasta arriba y solito se laqueó como pueden lo pueden ver, puede subir pero no puede bajar entonces les enseñare como sequearon el hoist lo primero que se puede hacer allá ven debajo de la carrina tiene un lato es el que se tiene que mover para que así todos los que suban todos ponen hasta arriba no este no se trone la cadena aquí único problema es este viento que hace y congela todo como ven la linea está todo congelado hace demasiado frio aquí hay que acobijarse muy bien como ven yo estoy bien acobijado para que no quiera este frio sino la gran hipotermia y eso no va a estar bueno entonces esto es lo que les voy a enseñar como resetear un hoist y y quiero que probemos va a hacer nada como hacerlo para resetearlo vamos a ver si se puede hacerlo de esta forma en este momento ok espero que vean primero tienen que estar amarrados este es 100% tie off porque este ya está muy abajo muy bajísimo entonces lo que tienen que hacer este ten mucho cuidado porque aquí está muy resbaloso es todo es todo lo que se tiene que hacer bueno esto esto es solo se le movi la parte de abajo y eso fue ni siquiera tuve que irme hasta allá porque esta muy resbaloso compre aquí esta parte esta muy frio y la y 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 Tiene que mover el hielo, el congelador, así que está muy congelado todo. Hay que tener cuidado para salirse de aquí. Pero siempre que lo mantengan amarrado, no van para ningún lado. Esto es lo único que les puedo decir ahorita. A ver si les guste, denle like, compartanlo con sus amigos y manténganse muy calientes o muy abrigados. Porque aquí si no se mantiene uno abrigado, en unos segundos te congela y te puede enfermar. Bueno, esto es todo lo que les puedo decir. Espero les guste el video. Adiós. ¡Gracias!